Está viendo Televista el noticiero de la gente. Comenzó el conteo regresivo para la extinción de candidatos a la personería y consejo de Cincelejo. El 10 de agosto vence el plazo. A partir de hoy tienen 30 días de plazo los candidatos de las elecciones de octubre para inscribirse en la Registraduría Nacional del Estado Civil. La inscripción se realiza a través de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral o por grupos significativos de ciudadanos respaldados por un determinado número de firmas que corresponden al 20% del censo electoral de la circunscripción dividido por el número y que en todo caso no superará los 50.000 apoyos. En Sucre, pese a que varios candidatos ya tienen en su poder el aval correspondiente para aspirar, ninguno se ha acercado a la Registraduría a inscribirse. El 26 de agosto la Registraduría remitirá a la Procuraduría General de la Nación las listas de candidatos para confrontarlas con las bases de datos que contienen los nombres de los ciudadanos inhabilitados. Luego de que el gobierno anunció que ya tiene la lista negra de candidatos, algunos partidos dijeron que retirarán los avales a quienes se encuentren relacionados en esta.